Bienvenidos a la sesión de Electritorial de Virtualedo.es Estamos haciendo aquí una serie de circuitos que están en el juego de prácticas Electronic Playground 50 de la empresa Elenco y aquí tenemos la práctica número 21 que se llama el voltímetro, voltmeter en inglés y tenemos, hemos puesto aquí transistor BJT, voy a utilizar aquí dos transistores BJT los dos son NPN, no penetra, están enfrentados y amplificador diferencial, el amplificador diferencial propiamente es el que mira o utiliza las diferencias entre el voltaje del colector que sería aquí, voltaje del colector del transistor 1 y el voltaje del colector del transistor 2 tenemos aquí dos LEDs, hemos pintado uno en rojo y otro en azul y tenemos como dos partes en cada lado, aquí la fuente de voltaje 9 voltios una esencia variable de 50K y aquí tenemos el transistor NPN y aquí lo mismo, opuesto, otro transistor igual con otro LED y en los dos el emisor va a común a una resistencia 470 que iría aquí a tierra o negativo que está aquí a la derecha, en cambio a la derecha lo que tenemos es un divisor de tensión tenemos aquí 9 voltios, aquí habrá 9 voltios, aquí arriba aquí estamos en tierra 0 voltios, aquí dos resistencias aquí tenemos un voltaje fijo, fijo si no hubiera una intensidad que entre por aquí pero como sea pequeña la que entra en la base más o menos, aquí tenemos un voltaje vamos a buscar cuál es el voltaje en la base del transistor 2 con si es un divisor de tensión, 9 voltios, el voltaje total por la resistencia de abajo 33 entre la suma de las dos, 33 y 10, 43 multiplicamos 9 por 33 entre 43 9 por 33 igual entre 43 y nos da un voltaje de 6,9 vamos a poner 7 voltios aquí tengo 7 voltios 9 por 33 entre 43, lo hemos hecho bien 9 por 33 igual entre 43 6,9, vamos a poner 6,9, 7 voltios aquí tengo 7 voltios y aquí vamos a suponer que esto es un, bueno es una resistencia variable un potenciómetro y está en la mitad por lo tanto el 50K está en la mitad ya que 9 voltios y esto está en la mitad significará que aquí habrá 4,5 voltios ponemos aquí 4,5 voltios entonces podemos comprobar con el voltímetro que el voltaje entre aquí y la base y entre este punto y tierra es 4,5 voltios entonces vamos a ver qué sucede si esto está y estos voltajes son así entonces primero cogemos el circuito de la derecha aquí tenemos la corriente vendrá por aquí y llegará al interruptor al transistor en principio lo pondré en marcha si aquí tengo 0,7 voltios de diferencia y habrá una intensidad a base emisor que pondrá en marcha este transistor llegará por aquí a través de la resistencia y a tierra lo mismo os traeré en naranja por el otro lado aquí llegará 10K entra por aquí 7 conecta al transistor y se va abajo a tierra negativa en el caso de que haya esta intensidad a base emisor en los dos casos esta sería la 2 y esta la 1 pues estarán los dos interruptores los dos transistores en ON y habrá la corriente grande de colector emisor que pondrá en marcha esteler y estel pero vamos a ver aquí lo que pasa aquí tenemos hemos dicho que tenemos 7 voltios 7 voltios y aquí caen 0,7 voltios que es la caída en un transistor BJT de silicio aquí ponemos la caída de voltaje 0,7 voltios aquí tengo 7 menos 0,7 aquí tendré 6,3 voltios aquí tendré 6,3 y aquí caen 6,3 voltios hasta llegar a tierra vamos a ver que pasa por la derecha hemos dicho que aquí tengo 4,5 voltios que era la mitad porque esto estaba justo en la mitad 4,5 menos 0,7 4,5 menos 0,7 me quedarán 3,8 voltios aquí tendré 3,8 voltios 8,7 15 4,5 voltios entonces tenemos de entrada una incongruencia no podemos estar en el mismo cable que me he dicho que está en el mismo voltaje o 3,8 o 6,3 o hay uno o hay otro vamos a suponer que está el primero conectado 6,3 voltios entonces 6,3 voltios y este vamos a suponer entonces digamos el voltaje mayor gana al inferior y aquí no hay 6,3 voltios digo no 3,8 sino hay 6,3 voltios si aquí hay 6,3 voltios borro esto de aquí aquí tengo 6,3 voltios aquí hay un activo voltaje de 0,7 aquí tiene que haber 7 voltios también 6,3 que hay aquí y 0,7 que hay aquí aquí tiene que haber 7 voltios como hay 4,5 menos que 7 significa que esto realmente no pasa o sea esto está desconectado porque yo al conectar este transistor aquí tengo 6,3 voltios que digamos desconecta o hace que no haya una diferencia de 0,7 entre aquí y aquí y por lo tanto este transistor está en off este transistor está en off ¿qué tenemos entonces? pues que de entrada este LED estará encendido el LED azul estará encendido y el LED estará apagado tenemos que de entrada el E2 está en on y el E1 está en off ¿qué pasa? si ahora aquí voy subiendo el voltaje vamos a suponer que subo hasta 7 voltios siempre que esté por debajo 6 voltios como ya tengo 6,3 mínimo voltaje que necesito para que esto esté en marcha será 7 voltios entonces vamos a poner en ese momento que ponga 7 voltios ya estarán los dos voltajes igualados y ¿qué es lo que sucederá? que entonces ahora ya puede haber realmente la corriente por los dos lados ahora sí que puede haber 7 voltios y ahora por aquí bajará 0,7 y estará también 6,3 ahora ya están los dos voltajes igualados y puede darse corriente entonces tenemos esto era a 4,5 voltios voltaje en la base 1 voltaje en la base 2 7 voltios entonces los dos están encendidos L2 en on y el L1 están en on quizá la corriente se reparte entre los dos y están los y antes toda la corriente pasaba por este de aquí y ahora la corriente se divide aquí vamos a dibujarlo los dos están en on y habrá la corriente grande del corrector emisor que conecta al 1 y pasa también por aquí y conecta al otro ahora al dividirse la corriente si este brillaba mucho el L2 on aquí se reparte y puede haber menos intensidad de corriente borramos las rayas estas para no despistarnos bien y ahora vamos a poner esto en 9 voltios vamos a poner ahora 9 voltios ¿qué pasa si subo el voltaje con el resistencia variable y aquí le pongo 9 voltios al máximo si esto esté a 0 y llegan los 9 voltios entonces si ahora tengo aquí 9 voltios borro estos 7 borro estos 4,5 y pongo 9 voltios aquí tengo 9 voltios 9 voltios menos 0,7 que caen aquí aquí tendré 8,3 9 menos 0,7 8,3 8,3 es mayor que el 6,3 que había antes digamos gana el 8,3 y aquí esto que tiene aquí 7 voltios no hay una caída de voltaje de 0,7 entre la base y el emisor siempre no es que se lea tenga que ser un voltaje positivo el de la base sino que tiene que ser 0,7 mayor que el emisor aquí como hay 8,3 es mayor el del emisor que la base este transistor está ahora desconectado ¿y qué es lo que sucede al estar este transistor desconectado? pues que el LED de la izquierda funciona y en cambio el LED de la derecha está apagado tenemos que a los 9 voltios en voltaje base emisor el L1 es el que está encendido y el L2 en cambio está apagado ¿cuándo se encienda y apaga otro? bueno pues cuando yo tenga aquí un voltaje en 7 estaban los dos encendidos si tengo un voltaje de 8 voltios vamos a poner 8 voltios ya es suficiente para que este esté encendido y este en cambio si aquí tengo 7 voltios bueno ya es todo lo que pase de 7 voltios ya aquí ya empieza a no haber diferencia de voltaje y se apaga a partir de 7 voltios este se apaga se va apagando y este en cambio va cogiendo cada vez más corriente y ya partimos entonces con esto ¿qué sirve? ¿por qué llamar voltímetro? porque aquí puedo yo saber el voltaje que hay entre un punto y otro yo sé si aquí cambiará la resistencia es como otro voltaje sé que cuando yo iguale los dos voltajes que estarán las dos LEDs encendidos sé el voltaje que hay aquí ahora mismo aquí yo sabía que había 7 voltios pero podría no haberlo sabido con resistencia variable voy moviendo miro aquí el voltaje entonces aquí con un voltímetro midiría el voltaje y sabría que en el momento en que los dos voltajes estén igualados los dos LEDs se encienden y por igual para que utilizamos el bueno este es el mismo caso que antes el voltímetro podemos cambiar aquí las resistencias y al cambiar la resistencia cambiaría el voltaje de referencia y aquí también iremos variando hasta que se igualaran los dos LEDs y sabría el voltaje que hay aquí tenemos ahora aquí con el mismo caso con el amplificador este diferencial tenemos dos LEDs el L1 y el L2 para la parte de la derecha en lugar del divisor de tensión tenemos una pila de uno y medio nos dice que este es un sistema para que es una pila de uno y medio está bien de voltaje o no si está bien de voltaje el L2 se encenderá vale si está voltaje ok pues L2 estará en onda si está desgastado voltaje por ejemplo es de un voltio o 1,32 voltios entonces el L2 señala que está un poco desgastada la pila y no lucirá vamos a ver que es lo que sucede aquí aquí de entrada tenemos hemos hecho un cambio antes había aquí una resistencia variable en cambio aquí hemos puesto un diodo y un transistor en el cual el colector está conectado con la base un transistor con el colector conectado con la base equivale a otro diodo o sea esto lo podríamos sustituir esto es lo mismo que otro diodo hace el mismo función ¿por qué en el ejercicio en este caso práctico utilizan un transistor y no en lugar de otro diodo? pues porque en el en el experimento no tienen dos diodos pero si no sería lo normal poner dos diodos ¿cuánto es la caída en un diodo? vamos a poner que es 0,7 0,7 en este y 0,7 en este transistor puesto así que actúa como un diodo o en los dos diodos si aquí tengo caída de 0,7 y 0,7 y esto está a 0 voltios aquí tendré 0,7 y 0,7 1,4 voltios ya tengo un voltaje aquí voltaje en la base 1 de 1,4 voltios lo que hemos dicho antes cuando el voltaje aquí sea 1,4 mayor se encenderá el LED si es menor se encenderá este y este no o sea de entrada este LED estará encendido siempre ¿por qué? porque llegará la corriente esta 1,4 es mayor que la caída de aquí que es 0,7 1,4 menos 0,7 me quedarán otros 0,7 voltios al llegar aquí y luego aquí estos 0,7 voltios caerán al llegar a la travesa de esta resistencia 4,7 como este transistor está en ON el LED rojo estará conectado pongo ahora la pila de 1,5 voltios 1,5 es igual o mayor que 1,4 quiere decir que este transistor también estará en ON y lo mismo que antes pues entonces el que suministra la intensidad de base ahora es la pila 1,5 voltios menos 0,7 que caen aquí me quedarán aquí 0,8 0,7 0,8 más o menos es lo mismo y pondrá este transistor en ON y el LED también lucirá o sea que si la pila es de 1,5 está cargada dará energía suficiente para encender el LED 2 ¿qué pasa si en lugar de 1,5 tuviera 1,1 voltio? está ya desgastada y tiene un solo voltio o sea que aquí tengo un voltio y aquí tengo 0,7 0,7 y 0,7 necesito 1,4 para que esto funcione o sea este transistor con un voltio aquí y 0,7 o 0,8 aquí con una diferencia solo de 0,3 no es urgente para ponerlo en marcha y el LED 2 estará apagado entonces si está apagado quiere decir que la pila está desgastada haciendo la práctica yo en lugar de dos diodos que veía cada diodo los que utilizaba me daba una diferencia de 0,5 lo que he hecho ha sido poner tres diodos si tu cae de voltaje es 0,5 en cada diodo pongo tres y entonces 0,5 por 3 es 1,5 he puesto estos tres diodos aquí y efectivamente aquí me sale un voltaje 1,5 y si la pila está cargada da que también se enciende el LED azul los dos se encienden y si no se enciende el LED azul es que la pila esta está descargada por debajo de 1,5 voltios vamos a hacer vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con el 23 con 9 voltios 9 voltios vamos a comprobar si la pila de 9 voltios tiene suficiente voltaje y entonces aquí tenemos una resistencia variable 50k pero si nos fijamos está conectado por los dos extremos o sea que esto realmente utiliza esto el manual de prácticas porque es lo que tiene la resistencia de 50k pero si la conecto los dos extremos significa que no es variable ¿qué voltaje tendré aquí? pues vamos a calcular primero voltaje en la base 1 voltaje en la base 1 será voltaje total que es 9 por la resistencia de abajo 50 entre la suma de las dos que es 83 9 por 50 entre 83 por 50 entre 83 y da 5,4 voltios aquí tendré 5,4 voltios como estoy comprando una pila de 9 voltios contra 5,4 esto es un poco extraño debería haber siquiera 9 voltios aquí tendría que haber puesto directamente el voltaje alimentado directamente pero lo que hemos hecho aquí es tener un divisor de tensión vamos a ver entonces que voltaje hay en la base 2 voltaje en la base 2 esto es un divisor de tensión aquí tengo 9 voltios voltaje en la base 2 será los 9 voltios de esta pila o lo que haya por resistencia de abajo en este caso resistencia de abajo es 10 entre la suma de las dos 10 y 30 ah no este es 10 y 3,3 13,3 9 por 10 90 90 entre 13,3 y doy a 90 entre 13,3 y me da 6,7 voltios 6,8 6,76 ponemos 6,8 voltios aquí tengo 6,8 voltios